Volkswagen Polo. Cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos del Polo tiene una pantalla central multifunción. Dependiendo del sistema multimedia esta puede ser a color o monocroma. Con el Composition Color, que es el sistema básico, la pantalla es monocroma. Para cambiar las opciones de visualización se utilizan los mandos del volante. Hay varias opciones, por ejemplo, ver los distintos parámetros del ordenador de viaje. Estos hay que seleccionarlos previamente desde el sistema multimedia. También es posible activar algunos asistentes a la conducción. Con el audio conectado, en la pantalla podemos ver información sobre el archivo sonoro o sobre la radio. Con los botones del volante, podemos cambiar de emisora o de canción. Con un teléfono conectado mediante Bluetooth, en la pantalla se visualiza la información básica y el estado del teléfono. Con los botones del volante, el usuario puede realizar una llamada buscando un contacto o teléfono en los listados de llamadas, aceptar una entrante o finalizar una conversación. Los avisos del Check Control, además de en la pantalla del salpicadero, también aparecen en la del cuadro de instrumentos. En el cuadro de instrumentos y el estado en la pantalla de la pantalla de inputtores en publicación. ¡Adiós, otro. Bienvenidos a su sitio. Es importante ir en el cuadro de instrumentos. En el cuadro de instrumentos le Informationen sonoro que le imagen de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla. El cuadro de instrumentos y el cuadro de instrumentos se utilizan las leyes. O sea, el otro, otro, otro perojo. LeBye.